Acariciame el sueño, el suave orgullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si eres mío el amparo de tu risa negra, que es como un cantor Enroquee toda mi herida, todo, todo se lo olvidas El día que me quieras, la rosa llenada, se me hace la risa con su amor Y alientan las campanas, dirán que ya es mía Pilotas las montañas, se contarán su amor La noche que me quiera, las veras del cielo Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Los miramos a estar y una hermana miseriosa Para el evento negro Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que eres mí, consulero Que eres mí, consulero No sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que eres mí, consulero Que eres mí, consulero Gracias.